En la antigüedad ningún pueblo superó al egipcio en religiosidad. Preocupados como pocos por encontrar el sentido de la existencia y por sobrevivir en el más allá de la muerte, los egipcios elaboraron un complejo sistema mitológico en el fondo del cual se pueden encontrar profundas ideas acerca de Dios, el hombre, la trascendencia y la vida ultraterrena. Los egiptólogos modernos han descubierto que los templos de ese antiguo pueblo eran de dos tipos, pues unos servían de residencia permanente a la deidad y otros por lo contrario eran una especie de hospedería de un Dios viajero. El material de que están hechas estas construcciones, la piedra, indica que se pensaban para durar y en efecto hasta la fecha se han conservado muchos de ellos en admirable estado. El templo era, pues, morada del Dios y tenía que proveerlo de todo lo necesario para su manutención y bienestar. Recordemos que los dioses egipcios y los seres humanos que han traspuesto la barrera de la muerte, siguen padeciendo las necesidades humanas y requieren de alimentos, bebidas y ciertas distracciones. Por consiguiente el templo tiene que disponer de estos satisfactores. Sin embargo, el sentido más hondo del templo es otro. Es imagen del cosmos y al mismo tiempo describe simbólicamente las aventuras del Dios titular. Por eso el templo de Karnak, uno de los más importantes del viejo Egipto, representa el recorrido diurno del sol, esto es, describe la actividad de la divinidad a la que está consagrado, Amon-Ra. Muchos otros templos están sostenidos por hermosas columnas en forma de plantas florecidas, imagen directa de la vegetación del Valle del Nilo, mientras que encima de ellas se eleva una techumbre tachonada de estrellas doradas sobre una bóveda azul, donde se ven trazados los ciclos del sol y de la luna, las constelaciones y los demás cuerpos celestes. El templo de Avidos es la casa de la vida, y en este sentido resume toda la teoría teológica egipcia, ya que no sólo está indicándonos su función, sino su proyección futura, puesto que la vida terrenal tiene una necesaria prolongación en el más allá de la muerte. El terreno sobre el que el templo estaba edificado quedaba protegido de las acechanzas del exterior mediante ensalmos y maldiciones que se podían aplicar a quienes sollaran el recinto sin tener la pureza interior indispensable. Es posible, piensan algunos especialistas, que los templos egipcios, por ser considerados como una imagen del cosmos, relegaran a todo lo demás al papel del caos. Si esta apreciación es correcta, el único refugio seguro era precisamente la construcción sagrada, y esta característica del templo egipcio se identifica con la idea general de lo santo que se observa en otros pueblos.